Yo quiero participar para que me tomen en cuenta. Tal vez creen que nosotros no conocemos nuestras necesidades, porque sí lo sabemos. Imagínate las mujeres, ellas sí saben cuáles son sus necesidades. Yo como joven necesito que me garanticen la construcción de una cancha o un centro cultural. Y sobre todo, mi derecho a la salud sexual y salud reproductiva, con acceso a información científica y a métodos anticonceptivos. Imagínate yo, estoy harta de andar por la calle locuro, que por lo menos pongan un palo de luz y le digan a los tígeres que dejen de estar boceándole una, que eso también es acoso. Ya sé qué es lo que, estamos coordinados. Es importante que tú y yo participemos en los espacios colectivos de tomas de decisiones, para que se cumpla la ley que tú me dijiste, la 176-07. Para que el dinero no se siga gastando en la nómina y la recogedera de basura. Y tú, ¿sabes cómo participar en tu municipio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!